¿El malestar te bloquea cuando no quieres que algo suceda? ¿Te angustias ante las preocupaciones de un futuro incierto? ¿Si sientes miedo ante lo que no sabes qué cosa es, entonces es muy posible que sufras de ansiedad? Durante el programa de hoy te diré cómo liberarte de la ansiedad. Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. A nadie le agrada ponerse en los zapatos de alguien con ansiedad, porque nadie quiere sufrir esta situación en carne propia. Y es que todos sabemos que cuando estamos ansiosos no podemos conducirnos bien, porque nos sentimos y nos comportamos como si no tuviéramos control de lo que nos ocurre. Hay muchos ejemplos de situaciones que pueden producir ansiedad. Para algunos podría ser una cita amorosa, una visita al médico o una visita al dentista. Para otros hablar en público, presentarse para un examen y para muchos la pérdida inminente de un trabajo. Incluso hasta decir o asumir una verdad podría generar ansiedad. Es cierto que la ansiedad es inevitable, pero la podemos controlar. En unos minutos te voy a decir cómo hacerlo. Tengamos presente que la ansiedad solo sucede en la mente y que esta será cuando se pone la atención en lo que no queremos que suceda. Es entonces cuando comienzan a confluir una serie de pensamientos sobre lo que podría ocurrir. Todo esto produce una angustia que a su vez genera un círculo vicioso que es alimentado por pensamientos erróneos o negativos que son consecutivos y que nos inventamos una y otra vez sobre lo que no queremos en la vida. Estos pensamientos producen un sentimiento en el que se vivencia lo que podría suceder como si fuera algo real. Y así con la atención centrada solo en esto, el cuerpo comienza a liberar las hormonas del estrés. Y esto hace que se comience a sentir como las manos se tornan frías, se perciben palpitaciones, dolor de cabeza o dolor de estómago, naosas y hasta en ocasiones falta de aire. Y así sin percatarse se va desarrollando una mente negativa y se comienza a invertir mucha energía en lo que no ayuda. Ten en mente que la ansiedad se produce por preocuparte ante una situación incierta del futuro y que te lleva a pensar y a sentir todas las cosas malas que podrían suceder pero que no han sucedido en la realidad, aunque las vivas como si fueran reales, primero mental y luego corporalmente. Esto sucede cuando se deja a la mente divagar y pensar en lo que no nos hace bien. Mi gente, todos somos responsables de lo que vertimos en nuestra mente pero también de lo que creamos con nuestros pensamientos. Por eso somos los únicos responsables de mantener nuestro equilibrio mental. Nunca se olviden de ello. Lo que es realmente importante aquí es cerciorarse de aquello en lo que se está poniendo la atención. Para entonces decirse, ¿qué es lo que estoy pensando? Mira lo que estoy sintiendo por pensar en esto. Tengo que parar esto. Es como si tu cerebro estuviera enviándote una señal de, detente, mira lo que estás haciendo con tus pensamientos. Lo que quiero decir aquí es que el malestar que produce la ansiedad hay que considerarlo como la señal que tu cerebro te envía a través de tu cuerpo ante esta película creada por tu mente. Es como una señal de alarma para que cambies de vía, para que cambies el rumbo de los pensamientos. Ahora sí, llegó el momento de decirte qué hacer cuando tengas ansiedad. Lo primero es percatarse de lo que está sucediendo. O sea, caer en la cuenta de que podemos cambiar nuestro foco de atención concentrando nuestros deseos desde lo que no queremos hacia lo que realmente queremos que es la realización de nuestros mejores deseos. Cualquiera que sea la causa de tu ansiedad, piensa ahora mismo sobre cómo te gustaría que fuera o sucediera. Así que visualiza eso, mírate en tu mente y detalla cuán confiado te gustaría ser y siente cuán bien te sentirás una vez que resuelvas esa situación. Piensa en todos los resultados que tú quieres. Cuando comiences a poner tu atención en lo que quieres para ti pensando en positivo, entonces tu cerebro funcionará relajadamente, te comenzarás a sentir más confiado, más confiada y te evitarás todo el malestar y el gasto de energía innecesario que genera la ansiedad. Cada vez que sientas ansiedad, cambia tu manera de pensar y te sentirás mejor. Y a medida que repitas este accionar mental, estarás preparando a tu subconsciente para que te ayude a actuar positivamente sin afectar tu equilibrio mental, emocional y físico. Esa es una vía sana y realmente rápida para concentrarnos en lo que verdaderamente deseamos. Visualízate a través de todo el proceso, de toda la experiencia, desde que se genera tu preocupación y comienza a verte como alguien que alcanza sus sueños. Así podrás encaminarte a conseguir tu objetivo. En resumen, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto no es solo un evento psicológico, lo es también biológico. Nuestro cerebro es un órgano muy complejo que interviene en múltiples procesos a la vez en todo nuestro organismo. Él recibe información de todo lo que ocurre fuera y dentro de tu cuerpo, pero él cree fervientemente en todo lo que tú piensas. Y una vez que lo piensas y pones en ello toda tu atención, para él es real. Por eso cuando tienes pensamientos de preocupación ante el futuro, una vez que estás elaborando esa película en tu mente y vivenciándola, el cerebro la percibe como si fuera una situación real y envía señales a las glándulas suprarrenales para que se libere la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Y te hace percibir esa angustia y esas otras tensiones en el cuerpo que produce la ansiedad. Así que cuando te pongas ansioso o ansiosa, debes decir, oh, esto es una señal de alarma, y te vas a concentrar en lo que realmente quieres y cómo te gustaría ser. Y vas a comenzar a pensar y a sentir esto. Tu cuerpo comenzará a calmarse y te sentirás más confiado, más seguro. Y entonces te vas a sentir realmente bien. Así que ya sabes que el preocuparnos por el futuro tiene su efecto sobre nosotros, porque nos concentramos en lo que no queremos. Nuestro cuerpo biológico responde con la ansiedad. Cuando cambiamos la atención hacia lo que queremos, entonces comenzamos a sentirnos bien. Así que concéntrate mejor en lo que quieres, porque esta es una excelente vía para dejar ir la ansiedad. Así es como la ansiedad trabaja y así es como te puedes liberar de ella. Y así terminamos por hoy, mi gente. Gracias por su compañía, por los me gusta, por suscribirse a este canal que es para ustedes y por compartir este y otros videos. Los espero la próxima semana. Recuerda que tu bienestar me interesa y que te quiero mucho. Un abrazo. Abur. 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 Gracias por ver el video.